Bueno, pues estamos aquí por Washington D.C., estamos a las afueras de la Casa Blanca, pues no hay acceso porque hay una remodelación y nos encontramos con este colega de Colombia que ha venido a trabajar este proceso electoral aquí en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Rodrigo Meléndez y vengo de la cadena olímpica de Colombia. Ok, bueno, ¿qué te parecen los movimientos estos días aquí en los Estados Unidos y en específico aquí en la sede de la Casa Blanca? Bueno, se nota una tensa calma en la sede del gobierno, tal vez motivada, porque hace cuatro años, para esta época, cuando el presidente era Donald Trump y disputaba la presidencia con Joe Biden, al conocerse los resultados, pues él se enojó. Y aquí a la vuelta de la Casa Blanca hay una plaza que se llama El Elipse, y desde allí él pronunció un discurso que motivó a que sus seguidores llegaran unas cuadras más abajo aquí al Capitolio y causaran los desmanes que todo el mundo vio. Entonces, tal vez por eso, hoy en Washington hay una tensa calma, no hay policía en la calle, pero se nota que hay como que un plan de contingencia para evitar que algo como eso pueda ocurrir. Bueno, ahora hemos visto las encuestas y se dice que hay prácticamente un empate técnico. Sabemos que las elecciones son diferentes a como se hacen en México, seguramente en Latinoamérica, pero parece que la situación está muy pareja. Sí, en este momento yo no creo que haya ningún analista, periodista o partidario, demócrata o republicano, que se atreva a vaticinar el triunfo. Está muy reñida la lucha por la Casa Blanca, que se ocupará a partir del 20 de enero, hay que decirlo así, ¿no? Bueno, mañana es el último día de elecciones, pero aquí se está votando desde hace casi un mes, porque en Estados Unidos se puede votar de manera anticipada en los puestos de votación, pero también se puede votar por correo. Ahí es donde está más o menos una idea de lo que ha pasado, porque pues a pesar de que no se puede saber por qué candidato se votó, sí se sabe por qué partido. Pero resulta que este año ha ocurrido lo que tal vez no ha ocurrido en años anteriores. Hay muchos demócratas votando por republicanos y al contrario, republicanos votando por demócratas. De allí que no se pueda decir que si encontré un voto demócrata necesariamente sea por Kamala Harris, o si encontré un voto republicano ese va a ir por fuerza a las toldas de Donald Trump. ¿Qué podríamos aprender de Estados Unidos en su tema de elecciones? Porque en México pues estamos acostumbrados a que el día de la elección se hace el 99% de los votos, el resto es de los paisanos que están en otros países, que han votado por adelantado. Pero ¿qué podríamos aprender en Latinoamérica de un proceso electoral como el que aquí se vive? Que se puede votar con anticipación, que obviamente no precisamente por tener más votos puede ser el ganador. ¿Qué podemos aprender nosotros? Bueno, yo creo que lo primero que se aprende es mucha disciplina y organización. En nuestros países latinoamericanos, y yo hablo por Colombia, el día de las elecciones es un domingo, un día no laboral para que la gente pueda llegar a las urnas. 24 horas antes y 24 horas después se decreta una ley seca para que no haya consumo de licor. Aquí en Estados Unidos, el 5 de noviembre, porque siempre es el primer martes de noviembre cada cuatro años que la gente va a las urnas. Pero como decía al principio, pueden votar anticipadamente. Yo creo que lo que más se aprende es cultura. Yo no sé si nuestros países latinoamericanos estarían acostumbrados a algo así. ¿Cuánto fraude habría si las personas votaran de manera anticipada y por correo? El sistema de correos de los Estados Unidos es prácticamente invulnerable y eso hace posible que ese voto pueda darse. No sé en qué otro país o en qué otra tierra nuestra latinoamericana podría implementarse, pero sería interesante porque no se para el país, porque no tenemos necesidad de llevar a todos a un domingo a que voten, sino que se puede hacer en el tiempo que se pueda, que se tenga. Inclusive, es algo tan curioso, yo vi a una persona que tenía un trago de whisky en sus manos, dejó su vasito de whisky afuera, entró, votó y salió y no hay problema. Eso en Colombia no se puede hacer, las personas no la dejan votar si le sienten ese aroma a licor. Bueno, eso tampoco se puede en México. Finalmente, ya para despedir este video, independientemente del partido que gane y la persona que gane, habrá un beneficio para nosotros como latinos, que has notado que ha sido la Vox Populi, porque sabemos que hay millones de mexicanos, también hay miles de colombianos y miles de gente que ha venido por el que le llaman el sueño americano, pero muchos de ellos ya han logrado ser ciudadanos, votar. ¿Cuál será la percepción? ¿Qué les conviene más a ellos? A ver, esa es la parte que yo soy un tanto escéptico. Creo que Latinoamérica seguirá dependiendo de Estados Unidos porque es su mayor comprador, es el mayor socio comercial de los países latinoamericanos. Sea que nos gobierne o les gobierne a los americanos un republicano o un demócrata. Creo que seguirán siendo las relaciones más o menos parejas, aunque depende de lo que uno también desee. Una mano dura a inmigrantes la trae Donald Trump. Parece que Kamala Harris va a extender una mano de ayuda a quienes han entrado. Y este es un tema que a mí me llama mucho la atención. Muchos latinoamericanos van a votar por Donald Trump para que no deje entrar más paisanos. Y yo eso lo veo feo. O sea, como decir, ya yo llegué, que ya no venga más nadie. No me parece algo bueno, me parece un egoísmo que muchos latinoamericanos están tomando. Porque la gente que viene aquí, como tú decías, viene buscando el sueño americano que a veces no es tan sueño y muchas veces se convierte en pesadilla. Perfecto. Yo he platicado ya con algunos, sobre todo mexicanos, y sí, en efecto, muchos de ellos han dado un voto de confianza ya a Donald Trump, ya han expresado su voto. Y también otros tantos están en su contra y han también votado. Pero bien lo dijiste al inicio, esto es un empate técnico hasta unas horas de que ya empecemos a ver resultados oficiales. Pues, colega, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Y bueno, también sabemos que México y Colombia siempre tienen lo que yo diría buena vibra y mucha fiesta, ¿no? Sí. Muy bueno, yo, mi cuenta de Twitter es romelendesp, arroba, pues, arroba romelendesp, esa es mi cuenta de Twitter. Y en Instagram me consiguen como romelensud, S-U-D, romelensud. Le agradecemos mucho estos minutos que seguramente van a ser interesantes. Nos siguen muchos mexicanos que están acá en Estados Unidos y, bueno, ojalá que lo que sí es que hay que participar, porque también eso es, hay que decirlo, hay, lo comentan los propios mexicanos que ya son legales acá, que no han ido a votar. Entonces, es importante siempre participar en ejercicios de democracia y más en estos países que tú lo dijiste, hay una certidumbre de que puede ser un proceso legal y confiable. Sí, el tema de la participación en política siempre será debatible. Hay países como Perú, por ejemplo, donde el voto es obligatorio. Hay muchos que consideran que el voto debería ser así, obligatorio, porque de esa manera la gente sí o sí debe participar. Porque cuando usted se abstiene de votar, no tiene derecho a reclamar, porque no se pronunció ni a favor ni en contra de algo. Y esos son los primeros que salen a protestar cuando las cosas no van bien. Entonces, uno tendría que preguntarles, pero si usted sabía que esto no iba a pasar, ¿por qué no fue y votó por el que a usted le gustaba? Porque siempre se encuentran candidatos buenos. Eso no es cierto, de que todos los políticos son malos, de que todos son pillos. No es cierto. Hay gente buena que merece que uno le dé la oportunidad. Perfecto, pues vamos a seguir aquí dando un tour por la Casa Blanca, los alrededores sobre todo. Y bueno, vamos a esperar cómo es el clima el día de mañana, que espero que habrá actividad en las urnas. Les damos muchos saludos aquí desde la Casa Blanca en Washington, D.C. Les damos muchos saludos aquí.